A mí yo se la callé y no le importa nadie Pa' mí se caiga, se caiga a mi tu casa Pa' mí se caiga, se caiga a mi tu casa Pa' mí se caiga, se caiga a mi tu casa A todo de la paz, a todo de la paz A todo de la paz, a todo de la paz